La ciudad de México 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 Cuando yo estaba aquí comiéndome una cosa, una cosa, una cosa Viene ahí para... ¿Tú no lo vendías ahí? Sí, yo lo vi. Y me dijo, buscame mi dinero, mi veravito Porque nosotros estamos impuestos a venir aquí Y entonces Buscame mi dinero y digo yo No, 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 yo no te voy a dar nada Yo no tengo, yo no cargo dinero, le dije Y entonces Ahí veis que hay dinero Yo no lo dije Y cogí para arriba de ella, quitarle la pistola Así, y nos emburrufamos los dos Los tumbé, pero yo no sabía ayuda Tres tiros Me tiró, me dijo, buscame lo que usted tiene, que no lo quiero matar Pues que me compara, que nosotros venía en un país Ves, de que vengamos los dos Se llevó como 8 o 10 mil pesos Tú sabes que él está montado aquí Comiéndome lo que... Y yo estoy de aquel lado Y llega el delincuente y llega Y le encañona y dice, buscame lo que tiene ahí Comiéndome ese lado, ves Dame lo que usted tiene ahí Dice ahí que no tiene No tengo Usted tiene ahí, déjame lo que tiene ahí Para no dispararle, le dije Y me salí de ahí Y se salió, se batajó con él Con él en cuenta Y me estaba ahí con el delincuente Este le cogió miedo Y yo le vamos a coger para acá arriba Porque no comía de un tiro Porque yo sé que voy a ver No es un tiro Porque cuando era dos gente Arriba de él solo No va a que pasar de un tiro A uno o dos Con las pedazas de la pistola he gastado Porque yo me caí Si tú quieres Vas a mirar los caquillos Los caquillos están ahí de la pistola ¡Aquí anda! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!